Hoy vamos a jugar Houser del capítulo 1, temporada 8, Fortnite, Fortnite, que aquí es ya cuando meten el volcán, cuando meten todas las zonas de los piratas, de los vikingos, de como lo queréis llamar La verdad es que esta es una de las temporadas que más, 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 más me gustaron del juego, una de mis favoritas Y a ver si carga porque tengo una gana de localizar esos lugares que es increíble, increíble O sea que, a ver si carga, que, 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 que no carga, que no carga, que me lo cargo, eh, Fortnite, venga, vale, perfecto, así me gusta, que me haya escuchado Bueno, 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 empezamos primero, primera rondita dentro del volcán, pero bueno, pero que es esto, pero si estamos aquí metidos, pero bueno Bueno, si carga, claro Parece que ahora la cosilla va a su ritmo, a su ritmo, parece ser, eh, parece ser A ver, quiero que me cargue el volcán, con eso me quedaría bastante contento Y... Y nada, a ver si carga Eh, perfecto, ahora sí que estoy contento Eh, estaríamos aquí metidos A ver, hay techitos, sí, vale, ahí sí, perfecto Perfecto Vamos a metidos para allá, para acá, pero estamos ahí metidos Que es lo que importa Rondita dos, a ver Bueno, eh, donde estamos, en la parte del volcán de esta zonita O sea, a... aquí, aquí, ahí estaríamos Perfecto, así me gusta Que, que no sepamos todas las localizaciones ¡Logas! ¡Logrume! Es así, no, como se llama Ahora es cuando me equivoca Me imaginé Eh, estaría aquí Aquí Pero, ¿dónde estaríamos exactamente? Pues, esa es la cosa Que vamos a verlo Estaríamos exactamente Yo diría que aquí Más o menos Sí Sí, por aquí, más o menos Oh, a ver Vamos a verlo Perfecto Ahí estaremos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde toca ahora? ¿Dónde toca ahora? Pues, parece que muy cerquita de Lomas, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, vale, ya sé dónde estamos Eh, muy cerquita de Lomas Muy cerquita Si hemos andado un poquillo Solamente un poquillo Vale, estaríamos aquí Caminito, vale Roquita para arriba Ahí estaríamos, ¿no? Sí, por ahí Por ahí, más o menos Perfecto Vale Esto sería parte de nieve Parque placentero Balsa botín Estaríamos en la montaña Típica de pisos O sea que aquí ¿No? Sí, ahí estaríamos Con un poquillo De metrillo Pero, pero ahí estamos Que es lo que cuenta Ahí estaríamos Ahí estaríamos Vale, nieve Ha tocado nieve La parte de pico pola Esto sí que valía Esto sí que valía Lo que hubo Anteriormente Eso A ver Eh Estaríamos Donde los Los vikingos Estaríamos Aquí Ahí Perfecto Ronda 7 Ronda 7 Eh Pues estaríamos En los sitios En este Maravilloso Lugar Tan conocido Que aquí lo tenían Descozado Es verdad Aquí lo Lo descozaron Por cuestiones De De historia Y Y nada Que Se lo llevaron Para adelante ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? En un puente ¿Cómo se llama? Este puente Pues la verdad Es que nunca le he puesto Nombre a este puente Raro de mí Eh Sí, pero es que El problema es que No sé dónde está Aquí me han pillado A ver Eso es lo del aire Vale Vamos a ver Para allá Eso Uy Aquí me han pillado Eh La primera vez Que me pillan Eh Yo diría Solo viendo el ambiente Diría que sería Parte de latifundio A esta parte Viendo ambiente ¿Será aquí? Sí Sí De una De una Aquí Aquí ¡Perfecto! Perfectísimo Sé que yo más o menos Viendo el ambiente Lo puedo saber Pero a mí me han pillado Un poquillo Eh Que lo he llevado a saber Vale Estamos en la partecilla Esta En donde la gasolinera La gasolinera Se encuentra aquí Pues estaríamos Exactamente A ver Ahí estaría la fogata Pues por aquí A ver el camino Por aquí más o menos A ver Uf Un poquillo lejos Pero nada Perfecto Estaríamos después del camino No me había dado cuenta Tranquilito Tranquilito Quietecillo Que estamos Aquí En esta V En esta V Aquí Ahí estaríamos ¡Perfecto! Y completamos Las diez ronditas Del mapa De la temporada Número ocho Y si queréis verme Con la temporada Número nueve Que ya son de las últimas Dejar vuestro pedazo de like Y nos vemos En el próximo Próximo Vídeo Adiós a todo el mundo Adiós 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 Adiós